Ya me acuerdo, tú compraste el avión. Sí, el avión presidencial. Y te voy a decir, porque primero... No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya... Y muy viejo, sí, sí. No solo eso, era un avión que tenía por lo menos, yo creo, que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento enfrente del asiento donde yo iba, contra... de espaldas y del lado derecho del pasillo. Había un asiento que despegaba el avión y se recorría... Y yo cada vez que bajaba... Oiga, capitán, ahí le encargo, arreglen el asiento. No, sí, señor presidente, para la vocación. Y al siguiente, pues... Entonces yo le decía al pasajero que iba ahí, mira, me dicen que es lo único que le falla al avión, así que no te... ¿Cómo vas a saber? ¿No? Aparte el aire y condición ya no funcionaba. El avión era incapaz de volar sobre ningún océano. Tenías que ir a las Baleares... Ranchando. O a Canadá, o a Alaska. Sí, es cierto. Pero olvídate de eso, que es un tema de comunidad en comunidad. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se mueren, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos. El secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero ve ánimo, ya pasó y contra todo. Y dos años después, se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión que es una cafetera. Y entonces me preguntan, me insistían mucho, y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro. La verdad, mucha gente... Incluso aunque la maneje el ejército, que manejó la compra ahí, no puede haber posibilidad de un milímetro de corrupción. Entonces le encargaré a Pepe Mil, que era el secretario de Hacienda, y encuentra una oportunidad. Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones, entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que... En fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. Entonces, dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico, que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla. O sea, como en las lecherías de Conazupo, ¿no? Mete la cubeta allá al mecate y a ver cómo... Claro, claro. Y así fue. Y todavía nos llegaron con un precio que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues mejor no. Y entonces la propia Boeing vino con nosotros. Dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado Dreamliner, que es el que usamos para los ejecutivos, y además el que se usa de muestra, es como en las agencias de coches, que siempre hay un carrito que no lo tienen para el desgaste, ¿no? Es cierto. Ese avión es el que se compró, que fue 60% más barato que el precio de flotilla. Un avión usado. En realidad el precio que nosotros pagamos fue como de 103 millones de dólares, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue a condicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinil, o pudo haber puesto puertas con chapa de oro. Ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento de rechazo al lujo y a la frivolidad, que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado. Llegamos a un exceso de frivolidad increíble. Entonces, todos esos detalles que lucen convenientes en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si alguien quisiera atender contra la seguridad del presidente en uno de sus aviones? O un pequeño detalle, ¿dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? En la salida de emergencia. En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y llevar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El pueblo presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. El presidente estaba tomándose fotos en el aeropuerto cuando empieza el operativo. No está enterado de lo que está pasando en el país. Va en el avión. No está enterado de lo que está pasando en Sinaloa. Aterriza en Oaxaca. Sigue con las fotos. Pues tres horas después te dicen, oye, agarramos hace tres horas al hijo del chapo. ¿Qué hacemos? Pues inmediatamente hubiera dicho, tráiganselo, saquen, lo que sea. Pero ahí, pues en tres horas se le arma el cotorreo aquel y yo no sé quién estuvo atorando la decisión. Total que cuando al ejército le dicen, ya, libéralo, pues ya es demasiado tarde porque ya está copado el ejército. Ahora, yo conozco al ejército y por favor no lo menosprecien. El ejército da una captura y puede ser la extracción en cuestión de minutos. En fin, esa es otra historia. Pero mi punto es, el presidente de México tiene que estar siempre comunicado y seguro en cualquier momento 24 horas al día para tomar decisiones. Esa es la historia del avión. Tú me preguntas ahora, igual no lo hubiera comprado y me hubiera ahorrado todo eso. Pero la verdad es que se necesitaba. Podemos decir demagógicamente que ahora sí que para qué usa Suburban, se presenta, pues que se vaya en bicicleta también, ¿no? Claro, claro.